Dicho así, Tartos, la familia más patricia de la República Argentina. Este clan está al rojo vivo y Esmeralda Mitre dio un reportaje en el Mitre Live, que hace... ¿Cómo se llama? Juan Echegoyen. Y realmente fue una nota en donde Esmeralda habló de todo. Hubo un momento hasta inclusive donde Esmeralda se quiebra hablando de la relación con su madre. Explotó y tiró con todo contra su mamá. Así que bueno, vamos a ver el informe, ¿les parece? Y después tenemos mucha información para compartir. ¡Vamos! Esmeralda enfrentada con su madre. Los Mitre son sinónimos de poder, fama, dinero y ambición. Todo marchaba a lo largo de muchas décadas hasta que un día nació una tal Esmeralda, quien vino a poner un manto de duda sobre todo lo conocido hasta el momento. Hoy en día, la guerra es despiadada y la actriz lucha en soledad contra todo un imperio. Y ahora también contra su propia madre. La guerra en la familia Mitre. Esmeralda Mitre en disputa con su madre y los Zaguer por la herencia de su padre. El operativo para internarla por insanía y la fake news sobre su indigencia. Se habló mucho durante estos últimos días de la relación tuya con tu mamá. Siempre fue una relación dificultosa. Yo no creo en la familia. Creo en la familia elegida. ¿Qué sentimos en momentos cuando ves a tu hija Esmeralda envuelta en todo lo que son los bemoles de la popularidad, de la alta empresa? Me da mucho miedo. ¿Y te gustaría que tu hija se hiciera realmente cargo del diario? ¿O te parece algo que lo continúe en su felicidad? No tiene ninguna posibilidad porque el diario es... No, y no me gustaría tampoco. Ni pretendería una cosa así. Mi madre no fue una madre fácil, ni lo es. Y también creo que fue engañada y creo que es un plan entre alguien de la familia que tiene intereses en mi dinero con respecto al pedador político y con los AIE y que se hubieran unido. Y ellos convencen a mamá. El diario es una cosa muy seria y Esmeralda es una actriz de teatro. Es una chica muy buena y muy buena. ¿Para qué va a ser? Y además que no tiene posibilidades porque hay que tener una mayoría, un montón de cosas. Que nunca fui internada. Estoy en mi casa con mi novio y mis amigos. Solamente fui a hacerme mis análisis clínicos anuales. ¿No tenés miedo por ella, por su seguridad física? No, sí. Por supuesto que existe. ¿Ese nega va a ser algo? Porque esto es lo tan inestable, el alto poder. Pero sí, pero ella es una actriz. Creo que ha cometido un acto atroz por su hija. Porque esto a mí me perjudica un montón. Ella vive en una casa de mil metros en Barrio Parque, que es mía. No quiero hablar de que tenemos campos por todos lados, campos en Uruguay. Cuentas afuera que me habrían dejado de lado en la familia. Bueno, muy bien. Diego Esteves, vamos con los comentarios. Bueno, un caso sensible. Lo primero que quiero decir es que, bueno, los abogados de Emerald, no solo a mí, sino a un montón de periodistas, se han contactado conmigo y con ellos también para que, bueno, no habláramos del tema, para preservar justamente el tema de la salud de Esmeralda Mitre, su intimidad. Obviamente que lo comprendimos y no nos referimos a eso. Ahora, yo le pido a Esmeralda Mitre y a sus abogados que no me arroben más en las historias y en los posteos que hace Esmeralda en sus redes sociales, porque si nos piden que nosotros no hablemos, digamos, que ella no hable y dé su sola versión y encima me arrobe, porque, digamos, o que me avisen que podemos tratar el tema y lo hacemos. Como ella dio, quiero hacer esta aclaración porque justifica por qué nosotros estamos hablando de esto, porque, bueno, porque ella salió públicamente a dar una entrevista con Juan Echegoyen a cortar su versión de la historia, lo que no quita que haya ciertos matices en esta historia. Lo que ella cuenta es que... ¿Qué significa matices? ¿A qué te refieres? Hay informaciones que hacen a la historia completa. Por ejemplo, que una de las razones, dejando de lado la salud, no voy a hablar del tema de la salud para cumplir con el pedido de sus abogados, que mucha razón tienen, pero sí hay cuestiones económicas. Una de las cuestiones económicas que llevó a Blanca... Álvarez de Toledo. Blanca Álvarez de Toledo, la mamá de Esmeralda, a hacer este pedido a la justicia de restricción de capacidad tiene que ver con un embargo sobre la casa donde, Esmeralda recién contó, vive la Madrid, es cierto, a nombre de las dos, la casa, de la mamá y de Esmeralda. Tiene algunos problemas económicos, repito, no de salud, económicos, Esmeralda Mitre, que hacen que, bueno, algunas personas hayan embargado la parte de la casa de Esmeralda Mitre. Entonces es lógico que la madre se preocupe y lo que haga es tomar alguna medida, no sé si para preservar a su hija, entiendo que igual es para preservarla, pero de mínima para preservar su propio patrimonio. Pero ella, Esmeralda, claramente dice en la nota que siente que su madre ha hecho algo muy malo hacia su propia hija y que la perjudica profundamente. Bueno, lo que cuenta Esmeralda es que en verdad a la madre la manipularon justamente para ir detrás de las acciones que todavía para la justicia no tiene, sí tiene un porcentaje menor, que es, digamos, las acciones que estaban a nombre de Bartolomé Mitre y heredan todos sus hermanos. Me dicen que sobre esas acciones también pesan algunos pedidos de embargo. ¿Ah, sí? ¿También? Lo cual es un problema no solo para Esmeralda, sino para sus hermanos también. Sí, corita, sé que tenés información. Sí, tengo un último momento. ¡Epa! Último momento de cora de barrio. Porque hice comunicación con Blanca Álvarez de Toledo, la mamá. ¡Ay, la mamá! Y le pregunté por estas declaraciones que hizo Esmeralda Mitre. Sí. Y en un principio comienza diciéndome esto. Te agradezco, no vi sus declaraciones y no puedo decir nada, pero escribí una carta aclaratoria. Me pide por favor que la lea y que por favor si podemos ponerla también en pantalla porque es puño y letra la carta. ¡Ah, una bomba! Pero esta es una carta que te manda la mamá de Esmeralda a vos con la de Marvieri. Chicos, atención, porque esto realmente es una bomba. Y lo que pone Blanca... Hasta ahora no había hablado, ¿eh? No, no, es la palabra. Sí, ya había hablado con nosotros anteriormente, había hablado con nosotros. Me pone, por favor, ayudame a cuidar su intimidad. Te envío mi carta manuscrita y bueno, y agradece la situación. Y pone, yo como madre necesito aclarar. Hay una orden judicial, fue revisada por médicos de OSDE, en la clínica Trinidad no le dieron el alta. Fue mi hija que mal aconsejada y apoyada dejó la internación. Mi único objetivo fue y es salvar la integridad física y la salud de mi hija y liberarla de su adicción. Gracias por comprender a una madre desesperada. Y la firma Blanca Isabel Álvarez de Toledo. Una carta escrita por la mamá de Esmeralda. Yo le mandé, igualmente, las declaraciones que ella no había visto, se las mandé, se las envié, las leyó, pero me dice que no tiene nada más que decir. Solamente esto. No, bueno. Lo que pasa es que acaban por dos carriles puras. Esto es tremendo. Esmeralda se va a poner muy mal con esta carta. Sí, claro. Esmeralda se va a poner muy mal. Y la madre habla de salud, de adicción, de salud mental. Y Esmeralda habla de economía. O sea, ¿qué quiero decir? Que Esmeralda desmiente todo esto y dice que la madre está mal aconsejada y que se unió con el enemigo de Esmeralda. Y que son quienes la mal aconsejan para tratar de que la justicia vaya por Esmeralda en cuanto a temas de salud mental y así no poder tener su patrimonio. Bueno, pero ahí se mezclan dos cosas, Damián. Por un lado, recordemos, cuando peleaba por las acciones del diario, hubo también hermanos de Esmeralda que sin haber ningún caso crítico, ninguna internación, además prevista ni dispuesta por un juez, como fue la última con estos estudios, también pedían hacer un test de salud mental. Entonces se mezcla esa historia que tiene que ver con su lucha por su herencia con tal vez un deseo más que genuino de la madre si es que Esmeralda padece una adicción. Dejame cargar algo. Decirlo públicamente también a la madre y entiendo su desesperación, también es complejo. Legalmente lograr una internación forzosa es imposible, tiene que ser un caso muy extremo. Evidentemente el pedido es de una restricción de capacidad para declarar incapaz a una persona, tiene que estar prácticamente en un estado vegetativo y más por adicciones. Y Esmeralda está muy lejos de eso. Claro, y hay algo en la jurisprudencia internacional que dice que todo paciente, toda persona tiene derecho a ser oído por el juez, más que nada en estos casos de salud mental y evidentemente si Esmeralda dijo yo estoy bien y no quiero permanecer internada, el juez nada puede hacer contra de eso. ¿Podemos llamar a Esmeralda? ¿Podemos llamarla ahora? A ver, porque yo creo que ella cuando vea esta carta realmente hay que estar tu voz íntima. Es tremendo. Básicamente le dice hola, sos una adicta, te fuiste antes de la internación, o sea, es tremendo. A ver, vos tenés esa lectura, pero yo también tengo la lectura de una madre que realmente, como pone en la carta, está desesperada e intenta ayudar a un hijo. Pero es una adulta ya, Esmeralda. Pero no, ¿y cuántas personas adultas caen en situaciones como estas y necesitan tener personas al lado que la aconsejen, que la contengan, que las guíen? Chicos, esta carta no tiene nada de malo. Igual digo, más allá de los posibles embargos que decía Diego, lo que me pregunto es, cuando la situación es crítica, es cuando una persona puede hacerse daño a sí mismo o a un tercero. No es el caso. Hasta ahora, que sepamos, Esmeralda no se autoflagela, no intentó quitarse la vida ni le lastimó a un tercero. Tenemos información de último momento, ¿de qué se trata este vez? Uno de los supuestos deudores de Esmeralda Mitre me pide la reserva de su identidad, voy a cumplir, y me da más detalles respecto a la información que deslizaba recién del embargo sobre, no solo sobre la casa de la calle Ombú, donde vive su madre, sino también de las acciones de la nación. Tiene embargadas las únicas acciones reconocidas en la nación, es el 1% que valen aproximadamente 500 mil dólares. Y por las que asiste a la asamblea, son por honorarios pendientes de varios de sus ex abogados. Tiene hipotecada en la casa, su cuñado le iba a pagar la hipoteca, y en el lío de hace unos días, sus actuales abogados decidieron denunciar a su cuñado, casado con Azul, García Uriburu, hermanastra de Esmeralda Mitre, también millonaria. Perdón, cuando decís embargada a su casa... Perdón, salgo un segundito. Sí, sí. Opa, ¿qué pasó? Cuando decís embargada a su casa... Hipotecada. Perdón, hipotecada a su casa, hablás de la casa donde vive Esmeralda. Claro, la casa de Esmeralda. Razón por la cual su cuñado resolvió no aportar un peso. Cuando vio que los abogados se le vinieron encima y dieron un paso al costado, vieron que algo no cerraba. Era una de las pocas salidas financieras que tenía Esmeralda. La de Azul García Uriburu, que es su media hermana. Tiene embargado su porcentual, acá está lo de la casa, tiene embargado su porcentual de la casa de la calle Ombú, por sus ex abogados también. Su madre, Blanca Isabel, decidió no pasarle un peso más. Debe expensas, no genera un peso hace tiempo. Estaría por perder un juicio millonario con los Aguié en el fuero federal. Y me pasan los detalles del juzgado, civil y comercial federal número 11, secretaría número 21. Ahora, con todo lo que acaba de decir Diego, una lista bastante amplia de situaciones, al parecer, si todo esto es tal cual lo está diciendo Diego, situaciones complicadas para Esmeralda. No, todo es información comprobable de los juzgados que estoy mencionando. Perfecto, Diego. ¿Es una situación complicada o no es una situación complicada? Es una situación muy complicada, pero... ¿Por qué no entender la carta que escribe la madre con toda esta lista de cosas que acaba de leer Diego? Tiene razón suficiente la madre, delante de este escenario, a tomar una medida, recordando que es legitimada, activa, no quiero hablar en términos, digamos, jurídicos, que queden lejos de la gente, pero digamos, si solo pueden pedir una internación de una persona, sus familiares directos. Hermanos, padre, madre, hijos, por eso la madre lo hace. Perfecto. Luis Beramer, ¿saliste? Estabas escuchando un audio. ¿De quién? De Esmeralda Mitre. Ah, furiosa. Me mandó varios audios. A ver, está muy enojada y yo lo que digo es que el programa simplemente se está limitando a pasar su nota en Mitre Live y luego, posteriormente, la carta que le llega a Cora de la madre de Esmeralda. Le ofrecimos salir en el programa. Claro. A hacer móvil. La producción se contactó con su representante y ella no quiso hacerlo. Bueno, está en todo su derecho, si no quiere hablar, no habla. Bueno, lo que dice es que hay un bozal legal, que nadie puede hablar de este tema, que ella no puede mencionar a la madre. Le dije de pasar el primer audio para que queden claros que Esmeralda Mitre lo está diciendo. Pero esta nota que dio a Juan Echevosa. Eso no se entiende. ¿Cuándo la dio? Ahora, el fin de semana. Fin de semana. Claro, entonces, ella es la que se refiere a la situación familiar. Y los posteos en redes sociales donde nos arroba cada uno de nosotros. Sí, sí, a todos nos llega, sí. Donde habla del tema, digamos. Es particularmente contradictorio. Es contradictorio. La respecto a Esmeralda y cada cosa que ella dice, textualmente se dice al aire. Y otra aclaración. Sí. La cautelar es, lógicamente, alegando el tema de la intimidad referida a su salud, ¿no? Claro. Y estamos hablando de cuestiones económicas independientemente de la carta, que es la palabra de la mamá, que, bueno, tiene derecho en boca propia a hablar de lo que ella considera siendo la madre de Esmeralda. Está escuchando, Luis. Hay más audios, por favor. Hay más audios, Luis. Sí, el último. Entiendo que está enojada. La conozco a Esmeralda, lo sensible que es. Pero, ¿cómo no va a estar? Y ahora va un poco más allá. Yo le mando un beso, todo bien, pero dice que pesará sobre nosotros, tal vez, una denuncia. Esmeralda, honesta, no lo tomamos así. La conocemos a Esmeralda. Que no te cuento en el programa. Tratá de buscar el clipping y escuchalo. Y vas a ver que nos ajustamos específicamente a lo que vos decís. Y cada mensaje que me mandás se dice textualmente al aire. Sí. Igual lo que la debe enojar, pero furiosa, es la carta que escribió la madre. De la madre. De la madre. De la mamá. La madre de puño y letra, ¿no? La madre de puño y letra, ¿no? Es una carta de puño y letra, ¿no? Yo tengo comunicación con la señora, ya es la segunda comunicación que tengo, porque en otro momento también he leído algún mensaje de la señora blanca, y hoy le consulté sobre las declaraciones que dio Esmeralda, y que salió publicado en todos lados. Sí, 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 sí. Y la señora decidió enviarme esta carta de puño y letra, y es lo que se está mostrando. Nosotros vamos a los protagonistas, así como vamos a hablar con Blanca, vamos a... Estás en el 7. Estás en el 7.